Hola, buenas noches. Vamos a resolver el siguiente examen en selectividad física de Murcia del año 2018, examen de junio, opción B. Pues ya sabéis, las dos primeras preguntas son totalmente teóricas y no merece la pena que yo las explique aquí, cuando aquí las tenéis. ¿De acuerdo? Así que podéis pausar el vídeo si queréis leerla y yo paso a hacer las cuestiones y los problemas. La primera pregunta, onda electromagnética. Evidentemente, pues hay que cortar en algún lado porque se puede escribir un libro. Pero bueno, yo creo que con esto y un poco más si queréis, pues quedaría bien para un punto que vale. Segunda pregunta, bueno, como veis un poco más. Me he enrollado aquí. Con dos esquemitas y un dibujito aquí. Queda bien el dibujo último. La segunda pregunta, interacciones fundamentales. Estas también, se puede enrollar uno aquí todo lo que quiera. De los quarks he hablado, pero bueno. Aquí tenemos como un súper resumen de las interacciones fundamentales donde hablo de la fuerza, como se llama, nuclear fuerte, electromagnética, nuclear débil y gravitatoria. El alcance, el sentido, la intensidad, el dominio y el origen. Primera cuestión. Las cuestiones son bastante fáciles. Dice, la zona, si este enunciado es o no correcto. Al duplicar la potencia de una lente, se duplica la distancia a la imagen formada por la lente de un determinado objeto. Es falsa. Cuanto mayor sea la potencia, más se acerca a la lente la imagen y por lo tanto más cerca estará del objeto. Por lo tanto es falsa. Pero bueno, aquí lo he demostrado. En la primera lente, 1 partido de F' sería igual a 1 partido de S' menos 1 partido de S. 1 partido de F' es la potencia. Y de aquí despejamos 1 partido de S'. En la segunda lente, en vez de P, es 2P. Y sería igual a 1 partido de S' menos 1 partido de S, pero las segundas condiciones, claro. De aquí despejamos 1 partido de S' que sería igual a 2P más 1 partido de S. Fijaros que aquí, ¿qué diferencia hay? En la distancia a la imagen, aquí tenemos P más 1 partido de S. Y aquí es 2P más 1 partido de S'. Por lo tanto, 1 partido de S', es decir, el inverso de la distancia de la imagen, de la lente hasta la imagen, es mayor. Por lo tanto, el inverso, es decir, la distancia de la imagen, será menor. Es decir, al contrario de lo que nos decía en el enunciado y por lo tanto es falsa. Podéis detener el vídeo, leerlo. Decía que las cuestiones estas suelen ser fáciles, pero este es un poco rollo, ¿eh? Esta pregunta es rara y rollo. Este es un regalo. Marie Curie, o Marie Curie, descubrió el ratio. Obtén el periodo de semidesintegración de este elemento a partir de la gráfica, que muestra el porcentaje de núcleos que queda sin desintegrar tras un cierto tiempo. Bueno, lo único que tenemos que hacer, si aquí en 100%, busca el 50. Tiro para la derecha, tiro para abajo. Y aquí, ¿qué año hay? Si esto es 1000, fijaros que cada rayita serán 200 años. Por lo tanto, 1200, 1400, 1600, 1600 años. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Comprobarlo otra vez. Pasar de 50 a la mitad de 50, 25. Y fijaros que me sale 3200, que es el doble de 1600. Por lo tanto, periodo de semidesintegración, 1600 años. Y pasamos a hacer el primer problema. Que parece que hay espacio suficiente para hacerlo aquí entero. Stephen Hawking nos ha dejado hace apenas 3 meses. Trabajó en las teorías del Big Bang y de los agujeros negros. Perfecto. La radiación de fondo de microondas que apoya la teoría del Big Bang tiene una frecuencia de 160,2 gigaherzios. Calcula la energía de un fotón de esta radiación. Yo creo que aquí casi lo único difícil es recordar lo que significa giga. Y giga significa 10 elevado a 9. Por lo tanto, la frecuencia sería 160,2 por 10 elevado a 9 hercios. E igual a h por f, h, no lo dan, f, no lo dan, 1,06 por elevado a menos 22 julios. La verdad es que una chorada, ¿no? B. ¿Qué radio máximo debería tener la Tierra para que se convirtiese en un agujero negro? Impong que la luz no pueda escapar del agujero. Bueno, pues aquí lo que tenemos que es relacionar este problema con la velocidad de escape. La velocidad de escape tiene que ser la velocidad de la luz, para que la luz no pueda escapar. ¿Qué es lo que hago? Primero deducir la ecuación que me daba la velocidad de escape. No sé si recordáis que era v igual a raíz cuadrada de 2gm partido r. Pero como aquí me están pidiendo r, pues yo lo que hago en vez de despejar la velocidad es despejar el radio. ¿Cómo lo he despejado? La energía mecánica que tendrá la luz o el fotón en un cuerpo que quiera escapar de la atracción terrestre en la superficie de la Tierra, que es cinética más potencial, tiene que ser igual a cero, puesto que en el infinito la energía será cero. De aquí despejamos r, 2gmt partido v cuadrado, lo conozco todo, todo y obtengo un valor de 0,0088 metros, o es lo que es lo mismo, 8,8 milímetros. C. Según Hawking, los agujeros negros pueden desaparecer emitiendo energía y perdiendo su masa de acuerdo a la ecuación de Einstein. Obten la energía total liberada si un agujero de masa igual a la de la Tierra desaparece por completo. Bueno, pues energía igual a la masa, por hacer velocidad de la luz al cuadrado, la masa, velocidad de la luz al cuadrado, 5,37 por elevado a 41 julio. Fijaros qué mogollonazo de energía. Y segundo problema, los experimentos de deflexión de partículas radiactivas realizadas por Rutherford permitieron determinar que las partículas alfa son núcleos de helio 4, dos protones y dos neutrones, y que las partículas beta son electrones rápidos. Calcular la relación carga-masa de las partículas alfa y beta. Me dan la carga y me dan la masa de las partículas, pues listo, papeles. La carga es el doble. Una partícula alfa son dos protones y dos neutrones, es decir, la carga es el doble que la del protón. Y la masa será la de dos protones y dos neutrones. Calculo y obtengo un valor de 4,78 por elevado a 7 C por kilogramos. Partícula beta. Carga negativa del electrón, masa. Obtengo un valor de menos 1,76 por elevado a 11. Quizá podríamos haberlo calculado en valor absoluto, pero bueno, he decidido hacerlo así. Vea, al aplicar un campo magnético uniforme de un tesla perpendicular a la velocidad de las partículas, las alfas describen una circunferencia de 29 centímetros y las betas de 0,1 centímetros de radio. Obtengo la velocidad de ambas partículas. Bueno, esta ecuación supongo que la conocéis todos. Y lo que he hecho aquí ha sido deducirla. La fuerza de atracción magnética, la fuerza que sufre debido a la acción del campo magnético, es la fuerza centrípeta. Es la que fuerza a las partículas a realizar trayectorias circulares. Fuerza del campo magnético, fuerza centrípeta y despejo V. Lo hago para la partícula alfa y para la partícula beta. 1,86 por elevado a 7, 1,76 por elevado a 8. Recordar que hay un límite y es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por elevado a 8. Si hay el campo eléctrico necesario, bueno, no me he quedado aquí, lo he pasado a la siguiente página y aquí tenemos el enunciado. Hay el campo eléctrico necesario junto al campo magnético anterior para mantener las partículas alfa en una trayectoria rectilínea. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es anular la fuerza ejercida por el campo magnético con la fuerza ejercida por el campo eléctrico. Yo arbitrariamente he puesto la velocidad hacia la derecha y el campo magnético hacia arriba. Pero ahora ya a partir de ahí todo viene determinado. Siguiendo la regla de la mano izquierda, si V hacia la derecha y campo magnético hacia arriba, la fuerza magnética es hacia afuera. Recordar que la regla de la mano izquierda dice que el dedo corazón, bueno, en primer lugar hay que poner los tres dedos de la mano izquierda, bueno, esos de los tres dedos de la mano izquierda, el tres de los dedos de la mano izquierda, el corazón, el índice y el pulgar formando ángulos rectos. Como si fueran los ajos cartesianos. El corazón apuntando hacia la derecha es la velocidad. El índice apuntando hacia arriba es el campo magnético. Y que me queda el pulgar hacia afuera que es la fuerza ejercida por el campo magnético. Para que la partícula alfa siga una trayectoria en rectilínea, esta fuerza tiene que estar compensada. Y me he equivocado aquí. ¿O no me he equivocado? Ahí hay una. Eh. No, estaba bien parece. Vamos a separarlo un poco para que quede un poco más claro. La fuerza eléctrica tiene que ser igual que la magnética, nada más que de sentido contrario. Y como la carga es positiva, la fuerza tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. Es decir, que el campo eléctrico tiene que venir también hacia acá. Bueno, ¿y qué me pedían también? Que calculamos el campo eléctrico. Bueno, pues si las dos fuerzas son iguales. Bueno, las dos fuerzas son iguales, no. Las dos fuerzas se anulan. Por lo tanto, los módulos son iguales. Módulo, módulo, despejamos E, V por B. V por B, 1,86 por el elevado 7, Newton por Coulombia. Fijaros qué máquinas de coser antiquísimas. Yo creo que después de tener 50 años, por lo menos. Fijaros cómo se llamaban. Qué marca tenía. Y bueno, creo que no hay nada más. Por ahora. No, este ya es el siguiente examen de septiembre, que lo colgaré en los próximos días. ¿De acuerdo? Bueno, y nada más. Solamente recordaros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. Y nada más. Hasta luego, Lucas. Y cuidado con el bicho.